Caxa se llama este ¿Te metiste al FIFA, puto? No, te paraste de verga, güey, juegale con el Uriel, puto ¿Qué vas a ganar si andas de chillón, nomás? Mira, el Uriel se metió a Carlitos ¿Qué haces a jugar, Uriel? Eh, no chingue su madre Ahí está mi polla, así mero lo voy a jugar, a ver si no se traba mucho ¿Estiste por eso o qué? Mmm, déjame, déjame la niña el teléfono, ah, me quité el video, comenta Ay, échame la vereda, échame la vereda Está guanda de chillona, la verdad Eh, se pasa de verga el chauro El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido Sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta Un día maravilloso para el partido que se viene Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes Quien les habla, Fernando Palomo Ya se viene La jornada de fin de semana Hoy veremos al Arsenal Cruzando Central Raiders Me parece, Fernando, que tenemos un par Por qué se quedan callados, putos ¿Empezóte otra? Oh, no, no, no he encontrado partidos y me vine a Champions Y se traba mucho, corto lo que Cortale mi cuate cortale voy a decir ¿Qué promete? Hay motivación y presión por la recompensa, pero también hay intensidad y dinámica ágil de la jornada del fin de semana. Y sobre todo, hay buen fútbol. Canté. Cholo, este trae el nuevo Varane, güey. Ahora, el Arsenal va a tener que correr detrás de la pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Canté. Bruno Fernández tiene la pelota. Mueve bien la pelota el cuadro de los Reinders, saca el ataque. Algo, me dice que alguien quiere la pelota. Balón interceptado, han completado la jugada. La bocha que cambia de dueño. Gianfranco Sola. Héctor Herrera. Queda claro, es Orsay. Están jugando para la verga, alto. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Cuidado, que pueden terminar en gol. Este siente que no termina nada se ve detrás del arco. Rafa Varane. Han cedido la posesión. Lewandowski la tiene. Se puede perder al frente. Esa pelota es una de las vidas buenas. No, no se están girando los monos. Un gol que a esa distancia parecía ya cantado. Va la pelota desde el córner a la olla. Un cabezazo que termina en las manos del arquero. Cante. Sterling con el pase. Sala. Cualquier momento nos enteramos. Siete, buena para los Raiders. Bruno Fernández. En ese juego de atracción. Se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Lewandowski. Lewandowski. La número cinco ahora le pertenece a los Raiders. Lewandowski. Esa pelota se va por el costado. y lateral Bruno Fernández Timo Werner este es Rashford el partido que sigue empatado pero siguen construyendo bien el juego Kanté aquí viene Mohamed Salah Bruno Fernández no toca Salah como cuando chicos jugaban hasta que el aparente ahí está, ahí está no mame como falla es el hijo de la verdad esto sigue igual Lewandowski Pierre-Emerick Bobillan HH ya no hay más bocha para el Arsenal si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos el tiempo agregado por el central un minuto más han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio muy mal Kanté en la entrega bueno levántense de su asiento luego voy a hacer arriba tengo yo es Gracias por ver el video.